Música Familia Spanglish, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video a nuestro canal El día de hoy les estoy grabando un poquito tarde Y el clip que vieron, ¿cómo me los pongo? El clip que vieron anterior fue que estaba en la oficina del dentista Porque estoy con dolor de muela o de dientes o de boca, como se diga Desde el día de ayer empecé como con dolor Pero no es un dolor como, oh me duele el diente, siento dolor Sino siento como entumido Y cuando abro la boca pues siento bien feo Y cuando como como que no puedo abrir la boca bien Entonces, como yo no tengo aseguranzas de dentista Entonces vine al dentista Hice una cita en el lugar donde mi hermana pues viene al dentista Y yo como que tenía miedo Porque decía, va a ser la muela del juicio Y como que me da miedo a mí que me saquen esas muelas No sé por qué, porque he oído muchas historias bien feas De personas que les ha ido muy mal con las muelas del juicio Pero hoy como que amanecí peor Como que sentía más dolor Entonces tenía, gracias a Dios que me dieron la cita para hoy Y ya vine, estoy saliendo Y sí, es mi muela del juicio La de aquí arriba me está saliendo Entonces el viernes tengo cita para como una consulta Para que me digan pues del proceso y todo y cuánto me va a salir Y bueno, sí, me siento muy, tengo mucho miedo Déjenme saber si ustedes han sufrido Ya les sacaron sus muelas del juicio Y si cómo les ha ido Pero sí, familia Spenglish Las cosas que me están pasando a mí Les digo, no sé cómo yo no me he vuelto loca Con todo lo que me pasa a mí Porque ahorita estoy pues con Con muchas cosas en mi cabeza Como que tengo que hacer Y ahora tengo esto del dolor de De esta muela Entonces me dieron amoxicillin O no sé cómo se dice Amoxicillin Me dieron una prescripción Porque dicen que tengo como una infección Entonces que eso me va a ayudar A que se me baje un poquito Pero que siga tomando ardeo Entonces sí, vamos a ir a agarrar esa medicina Para que me lo quite Entonces vámonos, familias Spenglish Porque me pasan estas cosas Y ahora ya me está doliendo Como que aquí también, aquí abajo Pero sí, vámonos, familias Spenglish Vamos a tomarnos la medicina Van a ver cómo me tomo yo mi medicina Una cuchara Ok, dando un poquito de lado Pero Yo no sé tragar pastillas Son, las vamos a abrir Y me tomo el polvo Porque no quise tomar pastillas That's a little bit I can open it No, you can't have pastillas No, papi Look, 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 look Here, Ruthie No Guys, I'm sick You just have to help me with Matias Can we not go to school tomorrow? No You're doing this? Look, estoy hinchada de este lado Look You see my face is like swollen Matias, come on Come on No, a que vamos You better do one more Mira si estoy hinchada Lo que pasa uno por no saber tragar pastillas ¿Quién no traga? ¿Quién no sabe tragar pastillas? Mira Número dos Here we go Ay, se me cae Ahora en ocho horas Buenos días, familia Spanglish Ya son varios días Desde el último video que les grabé Yo les digo que yo soy muy mala para eso de los vlogs Pero poquito a poquito Estoy Me estoy volviendo a mi rutina Pero hoy es lunes 26 de agosto El último video El último clip que les hice Fue el miércoles pasado Cuando estaba Mala pues de Del diente Gracias a Dios Que La medicina que me dieron Para la infección Me ha ayudado mucho Mucho, mucho Llevo desde el miércoles O miércoles, jueves, viernes, sábado Domingo, lunes Hoy van a ser seis días Que ya llevo tomándome el medicamento Y me ha ayudado mucho, mucho Ya no me duele Pero sí voy a seguir tomándomela Porque Como yo les dije No tengo Aseguranza de dentista Desde que la barba falleció Pues perdimos nuestra Seguranza de dentista Porque pues Él nos tenía cubierta Porque Pues él es el que trabajaba Entonces teníamos Teníamos Aseguranza de dentistas Entonces Yo no iba a ir Y pagar Porque les No les No me acuerdo Si les dije Que En el otro clip Que Solo por la consulta Con el cirujano Pues de los dientes Que iba a ser El procedimiento Me iba a salir Solo la consulta Me iba a salir Doscientos cuarenta y cuatro dólares Entonces Imagínense Cuánto me iba a salir La Operación O que me quitaran el diente Me iba a salir Mucho, mucho dinero Dinero que yo no tengo Entonces Mejor lo que hice fue Que me metí En internet Y empecé a buscar Aseguranzas de dentistas Y gracias a Dios Agarré una Para Para mis hijos Para las cuatro niñas Matías Y para mí Y Entonces estoy esperando Que me llegue todo eso Para que yo pueda Ir con aseguranza Porque yo que Porque yo sé que todavía Voy a tener que pagar Un poco de mi bolsa Pero no va a ser Tanto Como pagar Toda la cirugía Entonces Gracias a Dios Que la medicina Me ha estado ayudando Estoy cruzando los dedos Y llorando mucho Que no me vuelva el dolor Y que me Me pueda aguantar Hasta Hasta Que pueda usar La seguranza Pero si No No Cuánto iba a pagar Por Y les digo Que cuando fui A la cita De Que me chequearon Que me dijeron Que tenía Pues La infección En esa cita Me iban a cobrar 110 dólares Pero como que La señora Se sintió Media Media mala O Como que le di Sentimientos Y Solo me cobró 75 Todavía tuve que pagar El medicamento Pues Porque ahorita estoy Se me ha hecho Un 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 gran mes Lo de Mis aseguranzas De Doctor Porque también La barba Nos tenía Entonces Tuve que Aplicar Como para El medical Y el medical Se ha tardado Demasiado Mucho Mucho Estrés Como les digo No sé Cómo Yo no me He vuelto Loca Porque Muchas Cosas Me pasan Pero si Hoy es Lunes Hoy es Un nuevo Día Hoy Estamos Contentos Nos sentimos Un poquito Enfermitos Porque Matías Ha estado Enfermo Entonces Como que Ya se me Está pegando A mí Pero Hoy vamos A llevar A este Vehículo Tan bello Mío A cambiarle Las Vamos a ir A cambiar El aceite Entonces Para eso Vamos ahorita Para cambiarles El aceite Y ahorita Les grabo Más Gracias 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 No me canso De decirles Gracias A todos Ustedes Que Me apoyan En esto De YouTube Y los Queremos Mucho Y Nos queremos Mucho 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 Y hay que Seguir con El día Pero si Todavía no se han Suscribido Para ser Parte de la Familia Spanglish No se olviden No se olviden De 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 Suscribirse Presionando Esta cajita Roja Que está Ahí abajito Que dice Subscribe Para que formen Parte de la Familia Spanglish Y así La familia Spanglish Siga 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 Creciendo Pero si Vámonos A la Cita Porque se me Va a Ser Tarde Y tengo Que manejar Un poquito Entonces Si familia Vámonos Ya dejamos El carro Aquí Familia Spanglish Aquí está Matías Matías Saluda Hola Está comiendo Desayuno Matías Y la mami No ha comido Pero Matías Si comió ¿Verdad? Si comió Desayuno Matías Ya A ver Cuánto Se tarda Que esté Mi carro A ver Háblales Háblales Salúdalos Aquí está Bonito Porque tienen Como un área Como para los perros Pero tienen Unas mesitas Y aquí estamos Sentados Matías Mírenlo Mírenlo A ver Matías Diles Hola Matías Matías No No sean malos Salúdalos Ok En familia Ahorita Les grabo Mírenlo 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 Isla está haciendo su tarea. Saluda. Isla está haciendo su tarea. Ya llegó de la escuela hace un rato, pero hasta ahorita estoy grabando con mi Spanglish. ¿Qué letra, Isla? I'm a little G. And then, ¿qué sigue? H-I-J-K-L-M-N-O-T-Q-R-S-T-U-B-W-X-Y-Z. ¡Good job! Eso sí, tarea time.